Y pues bueno, aquí, una vez más, estoy en esta playa, la famosa playa Cipolite. No es mi idea, aquí, en esta playa, hay esa manera de desnudarte, si quieres. Entonces yo voy a ir a dar una vuelta, un recorridito. Me acuerdo que la última vez que vine, vine aquí con el profe Toño, ahí vienen estas compañeritas. Y sí decía, aquí en esta playa Cipolite vine con el profe Toño. Y él pues ya andaba ansioso de irse a desnudar. Yo en alguna ocasión aquí también anduve haciendo un trote en la mañana. Y comencé a ver pues algo que yo no sabía qué era, pero pues eran cuerpos desnudos. Y yo no sabía qué era esta playa. Una vez que vine aquí a Oaxaca, Allá, aquí con mi cuñado nos mandó a, allá a Puerto Ángel. Y de Puerto Ángel para acá son como 10 minutos. Y yo recuerdo que en aquella ocasión andaba yo con Teresita. Tienen este, esta estatua de un hindú. Perdón. Andaba yo con Teresita. Y recuerdo haberme tomado varias fotografías. Tomé varias fotografías. En ese entonces yo no tomaba videos, más que fotos. Y aquí anduve, allá más delante, sé que es la playa del amor. Que fue donde anduvimos en una ocasión con mi Teresita. Nos fuimos a desnudar. Luego otra ocasión con los de la Secretaría de Seguridad Pública. Igual me vine aquí a pasear con, con un compita gordito que andaba ahí bien. Un poli gordito que andaba bien animado. Quererse desnudar. Y pues yo le dije, vamos canijo, vamos ahí. Ya en alguna ocasión, en otro video, yo he contado esta anécdota del, de aquel canijo que se quiso desnudar. Es detrás de esas rocas. Pero yo no voy a llegar allí. A lo mejor yo por aquí. Ya me quedo. ¿Eh? Pero no es acá, ¿no? No, creo que es acá. Creo que sí. Yo me acuerdo que en alguna ocasión vine con... ¿Para allá? Bueno, ahorita regreso. Pero yo me acuerdo que caminé para acá con... ¿Te acuerdas del profesor, Toño? No lo conoces. Y aquí venimos y se desnudó. Bueno, nos desnudamos. ¿Eh? ¿Gota? No, no recuerdo cómo se llama. Es un profesor que dio clases en la universidad. ¿Gota? ¿Sí? ¿Toño? Es un chaparrito. No, es moreno. Sí, de medios... Medio que le falla un ojo. Y... Y en otra ocasión vine con mi esposa. Y luego en otra ocasión vine con un policía de la Ciudad de México. Gordito el cabrón que estaba bien ansioso por venir aquí. No, varias anécdotas tengo de aquí del lugar. Voy a ver. Así pues... Le voy a dar para allá. Y luego de regreso. Ya le corto aquí. Ya van cuatro minutotes. Ahí viene una chica trotando. Ahí nos vemos.